anoche falleció Blanca Murcia, la presidenta de Más Vidas, asociación de apoyo a personas afectadas por el cáncer. Blanca Murcia falleció anoche tras una larga enfermedad. Blanca fundó dicha asociación tras contraer la enfermedad con el objetivo de dar apoyo tanto a nivel psicológico como físico a las personas que lo necesitaran. Su gran personalidad se hizo notar desde el principio de Más Vida y su carácter alegre y su aceptación de la enfermedad fue un gran ejemplo para toda aquella persona tanto enferma como no que hablaba con ella. Blanca ha sido muy querida por todos aquellos que la conocieron. Su ímpetu por ayudar a los demás a superar los malos momentos cuando se escucha la palabra cáncer ha servido de muchísima ayuda. Su legado, la asociación Más Vida, seguirá funcionando si cabe con más fuerza a partir de ahora. Blanca Murcia deja marido y dos hijos. Esta tarde a las cinco y media ha sido la misa funeral en la iglesia de las Salesas. Desde aquí, desde Tele Orihuela, nuestro más sentido pésame a toda su familia y amigos.